Con el mismo sentimiento, Margarita Bustamante Si ella supiera, lo mucho que yo la quiero Si ella supiera, me daría su corazón Si ella supiera, lo mucho que yo la amo Si ella supiera, me daría todo su amor Si ella se diera cuenta, que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor, estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera, no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito Con favor, escúchame Si ella se diera cuenta, que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor, estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera, no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Oiga mundialista, Rolando Serrano y Rafael Rodríguez Es Bogotá Es Bogotá Para el gerente A veces durmiendo, me hago el cargo que te tengo Y cuando despierto, te busco y no estás allí Siempre me desvelo, contigo en mi pensamiento Pero es solo un sueño, lo que me hace yo sentir Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor, estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera, no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito Por favor, escúchame Si ella se diera cuenta, que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor, estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera, no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Si ella se diera cuenta, que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Si ella se diera cuenta, que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta